Una invitación a la comunidad efectuó Nicolás Vergara de la compañía Saltimbanquia que participen de un taller de confección de máscaras teatral que se iniciará el sábado 25 de abril en la Casa de la Cultura a partir de las 10 hasta las 12 del día. En ese sentido el artista dijo que el taller es para todo el público y de forma totalmente gratuita. Quiero invitar a la comunidad equiqueña a que asistan a un taller de confección de máscara teatral. Acá tengo un modelo, la idea es aprender y hacer una máscara y aprender algunas nociones de cómo se le da vida, cómo se anima la máscara teatral. Es un proceso que va a durar cuatro clases, va a ser los días sábados en la mañana y estamos comenzando el día sábado 25 de abril. El taller es para todo público, en el caso de menores tienen que venir acompañados de un adulto, es más bien que no se... esta etapa del taller es más bien plástica, es de trabajo, vamos a trabajar con moldes, con yeso, con colafría, con papel, todo el proceso de crear. Vergara en tanto hizo una invitación a la comunidad a participar de esta iniciativa respaldada por la Municipalidad de Iquique a través de su recinto cultural. Hay dos formas de inscripción que a través de internet hay que ingresar a la página terciopelorrojo.blogspot.com, aparecen de la ficha y si es muy complicada esa forma venga a la Casa de la Cultura y aquí le van a dar el enlace para llenar la ficha virtual de inscripción. Por su parte Pablo García, director del recinto cultural, mencionó que para el próximo día lunes 20 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro, se realizará una presentación de cuentacuentos orientada a estudiantes de educación media. Y vamos a trabajar sobre los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, así que en este momento ya estamos todos preparados para recibir una amplia audiencia para este día lunes próximo, insisto, en el marco de lo que son las celebraciones de la Semana del Libro. Por último, el funcionario municipal hizo un llamado a la comunidad a participar activamente de todas las iniciativas que este recinto les entrega de forma gratuita, fomentando así la cultura y el arte.